Si quisiéramos comprar algo que se encuentra al otro lado del mundo y que no puedo encontrar en los escaparates de las tiendas de mi ciudad, es probable que sí lo podría encontrar en internet, en alguna página de remate, tienda virtual o alguna página web. Pero además para que ese objeto pueda llegar hasta donde estamos, es probable que tendría que recorrer un largo camino y además pasar por un lugar como este, un centro de distribución. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a ver qué es el comercio electrónico y cómo se hace en el Perú. La única diferencia que existe entre uno y el otro es el canal por donde ocurre. Es decir, en el caso del comercio electrónico el canal es internet, en el resto los canales son los que convencionalmente conocemos físicos. El comercio electrónico en este 2012 ha crecido de manera importante, 43% y a nivel de la región estamos en 1.4%, todavía muy por debajo de grandes países que tienen mucho mayor nivel de comercio electrónico como Brasil, México, por ejemplo, Argentina, Chile. Pero el crecimiento para este año también bordea el 30% según los estudios que vamos a crecer. El canal internet permite hoy la posibilidad de comprar desde el hogar sin moverse a través de la computadora y también pagar de manera electrónica, con tarjetas de crédito o con transferencias electrónicas, según sea el caso. Y sin duda lo que genera es la posibilidad de que el consumidor tenga la capacidad de poder elegir y ver una cantidad de precios de manera mucho más ágil que aquella que ocurriría en el sistema tradicional de tener que ir de un establecimiento a otro para poder comparar precios, por ejemplo, cosa que el internet permite con muchísima facilidad. A nivel de la región, Perú todavía se ubica entre los últimos lugares, lo cual no significa que no haya crecido. Ha crecido como ya lo he mencionado, pero a nivel de Latinoamérica todavía no estamos ni siquiera cerca a lo que es Brasil que tiene aproximadamente el 60% de transacciones a nivel global, seguido por México, Argentina, Chile. El nivel de transacciones ha crecido bastante. En realidad nosotros, hablando de dos años atrás, por ejemplo, Perú estaba bordeando el 0.5%, ahora estamos aproximadamente en el 1.4%, que a nivel de todos los demás países todavía es bajo, pero el crecimiento está bastante sostenido y creo que va a mejorar bastante este año y en los próximos aún más. En el Perú solo 30% de la población está bancarizada, de modo que no tienen acceso a las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y mecanismos que hacen posible el comercio electrónico de manera más sencilla. Sin embargo, en el Perú el comprador peruano, y yo les digo por una experiencia personal, es un comprador que si percibe valor en el mecanismo de comercio electrónico, ya sea con pago o contra entrega, como ha sido una de las modalidades inicialmente más usadas en el comercio electrónico en el Perú, en donde la transacción de compra se hacía a través del Internet, pero la parte del pago se hacía en el momento de la entrega. Y el mecanismo de Internet facilitaba de una manera mucho más ágil el proceso, que de otra forma hubiera conducido al comprador a tener que ir a la tienda a hacer lo mismo, cosa que ocurría al revés en este caso. Siendo realistas, si yo fuese un emprendedor, si solamente sé que un 1.4 consumen temas digitales, ¿eso cómo se debe ver? ¿Como un problema o como una oportunidad? Hay cifras que corren en Internet donde se ve que los consumidores peruanos realmente paramos todo el día en Internet. Estamos hablando de que Facebook hay 10, bueno, ayer justo lo vi, son 9.850.000 peruanos que están en Facebook, ya registrados, de los cuales el consumidor peruano pasa entre 7 y 8 horas conectados a Internet. Pero es distinto estar conectado a consumir, ¿no? Lo que pasa es que no hay empresas que entran a... o sea, está el mercado ahí. Es como cuando de repente, ¿no? Tú sales con tus hijos o salimos con la familia a un mall, ¿no? De repente simplemente voy pues a que mi hijo se pasee y de repente veo una blusa, una camisa o una corbata, uy, aprovechas un ratito que el hijo está jugando, pasas tarjeta y lo compras, ¿no? Porque a la gente no nos gusta que nos vendan, nosotros tenemos que comprar, ¿no? Entonces va por ahí el tema, tenemos que... Yo creo que el mercado está maduro a nivel consumidor en Internet. No nos comprará a nosotros porque ninguna de nuestras empresas genera confianza, pues. Hablando ya de Ruro, sí, las flores y regalos son los que tienen el primer lugar, con el 22%. Seguido del 13% con todo lo que es viajes y turismo, ¿no? Esto en realidad va a cambiar también de repente con el tema de las cuponeras, porque ahora las cuponeras son las que se encargan de entrar a estos pequeños rubros y darte ofertas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de San Valentín, ellos sacan cupones para tema de florerías, tema de regalos, hoteles, viajes. Entonces las cuponeras van a ser un punto muy importante para el crecimiento también del comercio electrónico. Ahora, si hablamos de todo lo que se compra en Perú a través de comercio electrónico, el 63% de esas compras son fuera. Hablamos de Amazon, eBay, por ejemplo, ¿no? Y cabe mencionar que esto de este año va a empezar a cambiar un poco también por nuevos comercios que han ingresado, donde están trabajando mucho el tema de la confianza también, por ejemplo, tienen el pago contra entrega. De tal manera de que si uno le da esa forma de pago la primera vez, es casi seguro, y lo estamos viendo en números, que la segunda compra la van a hacer con total confianza ya por el medio electrónico. ¿Y en el mercado de turismo hay algún portal especializado en el Perú que ayude, por ejemplo, a emprendedores vinculados con este negocio a posicionarse de mejor forma? Todavía no hay un marketplace en turismo. Yo te lo digo porque soy profesor en tres universidades, y lamentablemente en la carrera de turismo no necesitan marketing digital. Entonces yo no entiendo, no tengo que decir que Perú es una potencia mundial en turismo, pero increíblemente los chicos salen con la ilusión de hacer sus agencias de viaje porque una agencia de turismo es una MIPE, es un emprendimiento de turismo. Pero, ¿cómo voy a captar al turista de Europa que quiere viajar a Perú? ¿Le voy a mandar su volante por ser pozo? O sea, no se puede. El estudiante de turismo, el futuro emprendedor de turismo, debería ser un experto en marketing digital para poder atraer el turismo y poder venderlo. Porque además, en un mercado como el del turismo, los intermediarios casi que están desapareciendo, ¿no? Cada vez más un consumidor va y compra directamente el pasaje con la aerolínea o arma un paquete directamente con el hotel. Entonces la figura de la agencia casi como que desaparece. Y entonces en ese escenario, ¿cómo es que se redefine este mercado de internet del turismo? Ahora, ya en el mercado de turismo me doy cuenta de varias variables que son, es muy monótono la forma como se vende turismo aquí. Todo el mundo vende con, ¿cómo es?, 10% de comisión, 5 dólares de incentivo al counter. Es una forma de comercializar muy primaria. Y las páginas web son horrorosos, ¿no? Entonces vimos la oportunidad y lo que estamos tratando de hacer es un poco ayudar a esta comercialización. Luego hemos visto la iniciativa de la Cámara de Comercio con el Cyber Monday. Y el Cyber Monday es una iniciativa global que se hace después del Día de Acción de Gracias para que la gente que salió de vacaciones para disfrutar de este periodo que es feriado en los Estados Unidos pueda hacer uso de las ofertas que normalmente ocurren el Viernes Negro, de lo que es el viernes anterior al fin de semana de Acción de Gracias, ¿no? El día lunes es que se hacen estas promociones. ¿Qué ocurrió en el Perú? En el Perú esta iniciativa en donde solo participaron pocos. Tuvieron pues unas ventas que eran casi 20 veces lo que naturalmente tenían en un día común. Y este no era un día en donde a la gente le habían pagado su gratificación. Pues era noviembre todavía. Es un poco para que ustedes tengan una idea de que sí, si es que hay los mecanismos, la gente está dispuesta a utilizarlos porque perciben el valor. Y lo interesante es que la gente no solo compra en Lima. Es decir, la gente que ha estado comprando compra desde provincia, desde Iquitos, desde Arequipa, ¿no? Y estos mecanismos hoy logísticos de estas empresas que están haciendo comercio electrónico permiten que en el plazo de, creo que son entre tres a cuatro días, el cliente tenga despachada su mercadería en donde ha solicitado se le entreguen, ¿no? El objetivo del Sabermonde es hacer ver al mercado y a los ciudadanos peruanos que hay esta nueva forma de hacer comercio. Que el comercio electrónico es posible, que existe. Y a veces simplemente hay que hacer este tipo de iniciativas, como la de esta entrevista, para que los peruanos conozcan que en el Perú hay estas posibilidades. A veces simplemente por desconocimiento la gente no hace uso de estas herramientas.